Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Comenzamos con Robert Lewandowski, el delantero del Bayern no jugará este miércoles su partido con la selección de Polonia para las eliminatorias del mundial rumbo a Qatar 2022 La razón es que sufrió un duro golpe en la rodilla derecha este domingo ante Andorra Tuvo que salir sustituido antes de tiempo Regresará en las próximas horas a Alemania para recuperarse en su club Es casi un hecho que no estará contra el EFSEC el próximo sábado en el retorno de la Bundesliga Incluso también podría perderse el partido de ida de cuartos de final de la UEFA Champions League contra el PSG el 7 de abril Toda esta y mucha más información sobre las eliminatorias del mundial de Qatar 2022 las puedes encontrar en la aplicación de OneFootball Es una app muy completa y totalmente gratis Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video Kenneth Bill ha vuelto a mencionar que quiere volver al Real Madrid y en la previa del partido que su selección disputa mañana martes el futbolista galés insistió en la idea de que aún tiene contrato con el Madrid Legalmente mi contrato dice que tengo que volver al Real Madrid Que es lo que dije No creo que faltara el respeto a nadie El Madrid es el club al que pertenezco En verano volveré Me sentaré con mi agente y decidiré Por supuesto quiero jugar pero puedo haber otras opciones por el camino El fútbol no es solo lo que uno quiere Manifesto B Juventus buscará una revolución en el mercado de fichajes La temporada actual no ha salido para nada como se esperaba TudoSport publica el día de hoy los nombres que tiene en la mente la directiva de Turín Uno de ellos llama la atención sobre el resto Joe Félix El portugués del Atlético de Madrid estaría en la lista de objetivos Pero no será un fichaje para nada fácil ni barato Lo que más llama la atención del atacante es su edad y habilidad En dicha lista también se encuentran jugadores como Mauro Icardi Isco Dembélé, Gabriel Jesús y Paul Pogba Obviamente solo podrá traer a uno o dos Pero harán un esfuerzo para reforzarse lo máximo posible Le dejamos la pregunta del día ¿Cuál de los jugadores mencionados crees que necesita la Juve para la próxima temporada? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video David Alaba Jugador de 28 años está cada vez más cerca del Real Madrid Cuando se rumora de que su agente ya maneja ofertas de hasta cuatro equipos La prensa asegura que el que más le llama la atención es el Real Madrid De hecho se dice que David Alaba y los merengues tienen un acuerdo verbal para la próxima temporada Y el club blanco ya sabe incluso que dorsal quiere llevar el futbolista austriaco Una vez se concrete su llegada Según ha podido saber el defensa central Su intención es quedarse el 17 de Lucas Basque Y se marcha Además, el Real Madrid sigue siendo la prioridad para David Alaba Entre todos los clubes interesados en hacerse con sus servicios Sin embargo, el acuerdo solo es verbal No hay nada firmado Y en el fútbol todo puede pasar hasta el último momento Ansu Fati quiere evitar pasar de nuevo por el quirófano El delantero ha pasado cinco meses lesionado Y las cosas no avanzan Como ya les informamos, los médicos le recomiendan una nueva intervención Pero el que quiere un tratamiento conservador para evitar el quirófano Aún no es una decisión definitiva Pero deberá ser tomada en los próximos días Muy malas noticias para el futbolista de apenas 18 años Que llevaba un gran progreso en el primer equipo con el FC Barcelona Terminamos precisamente con el FC Barcelona El cuadro merengue debe hacer tres renovaciones de contrato urgentemente La dos manes Dembélé, Oscar Minguesa y Elix Moriba Tres futbolistas que se antojan clave para el futuro del cuadro catalán Dada su juventud, proyección y talento Dembélé parece ser el más complicado La intención del cuadro Cataluña es renovarlo Para evitar que se marche gratis el verano de 2022 La opción más clara es la de Minguesa Que ya tiene una opción de renovarlo unilateralmente hasta 2023 Sin embargo, el club quiere un contrato más largo Para evitar cualquier problema en el futuro Por último, se encuentra Elix Moriba Jugador de 18 años Termina contrato en 2022 y quiere renovarlo hasta 2025 el Barcelona Con una cláusula de rescisión elevada Las tres renovaciones podrían ser antes del fin de la temporada Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Trajo para ti Brandon Ambriz Sígueme en Instagram Brandon-briz Te dejo el link en mi perfil aquí abajo en la descripción de este video Hasta la próxima en Adictos Fútbol Adictos Fútbol Adictos Fútbol